La historia de la provincia El carnicero es una suerte de institución de las relaciones públicas en cualquier parte del mundo porque tienen puntos de contacto tanto el carnicero de barrio o ciudad como el carnicero de pueblo. No hay tipo más capacitado para largar contenta a nuestras mujeres que el carnicero. Yo he escuchado decir cosas como esta, una mujer muy enojada, por ejemplo, decirle a la empleada Chelvira, ¿vos viste la carne que te dio el Alberto? ¿Por qué? Me dio la que usted le encargó, señora. La que yo le encargué, sí. ¿Pero vos viste la que puso en la bolsa? Porque esa carne, se la das a los perros y dan vuelta la cara, che. No es carne para cristiano eso. Y no sé, si usted quiere, señora, se la llevo... No, no, déjala en la bolsa. Voy a ir, yo se la voy a tirar por la cara, ¿qué se piensa ese? Y el marido le dice, che, no hagas lío. Déjame a mí, che. Yo sé lo que tengo que hacer en la casa. Y agarró la bolsa y se fue para tirársela por la cara al carnicero, la carne. No solo que volvió con la misma carne, sino que le agregó un kilo de cogote y dos de bosbe para el gato y no tenía gato. Y cuando el marido se encoge de hombro como preguntándole con el gesto, y, ay, es de loco el Alberto, me hace reír, che, tan simpático. Las larga todas contentas. Pero este no era el caso de mi historia. Este carnicero no solo tenía ascendencia en el mundo femenino, sino también con el masculino. Porque era caudillo político en la zona. Y aquí hay que hacer una breve reflexión, sobre todo para la juventud. No es lo mismo caudillo político que dirigente político. El dirigente político de pronto es dirigente porque lo establece la mesa directiva de su partido. Pero el caudillo se erige solo en caudillo por dones que le da Dios, dotes personales. A veces ni siquiera necesita filosofía política el caudillo. Él es su propia filosofía. Y él lleva gente y trae para el lado que él quiere. Y por eso son buscados los caudillos, para hablarlo. Y dice, usted no podría sumarse con su gente. Pero este no era el caso de don Pablo. Don Pablo tenía filosofía partidaria, hombre de un viejo partido político argentino. Don Pablo Ramírez, conocido en el pago también por el apelativo, le decían Marconi porque había inventado el matambre sin hilo. Don Pablo Ramírez, o Marconi como quieran, tenía las huellas del tiempo vivido en el rostro, che. Arruga en las arrugas tenía este viejo. Era un viejo tan arrugado que los días de viento fuerte se ponía el sombrero a rosca, con eso les digo todo. En el momento que transcurre esta historia, en ese momento de la vida política de la Nación, el partido al que pertenecía don Pablo Ramírez estaba en vías de separarse en dos alas, el ala renovadora y el ala tradicional. Y los del ala renovadora, ni cortos ni perezosos, fueron a tratar de captar a don Pablo para la nueva fracción del viejo partido. Y los que saben de política y tienen vocación de político, saben que cuando se habla de política, aunque sean las 10 de la mañana, en una carnicería de pueblo, con un mostrador con carne por medio, el que es político de alma, entra a hablar de política, y se le sube solo el dedo para arriba porque tiene vocación de orador. Y le dice don Pablo, en nombre del ala renovadora de nuestro viejo partido y en nombre de su mesa directiva, venimos a convocar su concurso porque somos sabedores de su peso en el electorado regional para que usted y su gente nos ayuden no solo a renovar cosas dentro de nuestro partido, sino también dentro de nuestro país. Y yo hice así con el dedo para vos. El viejo estaba apoyado en la cuchilla a cortar carne. Punta para abajo, por supuesto. Los miró y le dijo, ¿se van solos o los corro? Le dice, pero don Pablo, pero aquí don Pablo ni ha hecho carta. ¿Qué me viene a hablar usted de renovadores, manga de traidores, en el momento que el partido tiene que estar más junto que nunca ustedes lo vienen a dividir? Manga de sinvergüenza, vendido. No le permito. Pero ¿qué no me vas a permitir y me voy a sacar así y no quedó ni el gato? Y a partir de entonces, don Pablo, cada kilo de carne que vendía hablaba en contra de la ala renovadora de su partido. Pero el destino le jugó una mala pasada. Ganaron los de la ala renovadora. Robaron la elección. Una bronca el viejo. Hablaba solo por los rincones. Se consolaba a sí mismo. Dije, pa, lo que les va a durar. Dios castigue, no con gas, que vas a ver por vendido. Los van a sacar como chicharras a una de estos años. Llegó el tiempo de la asunción del mando de sus ex compañeros y ahora adversarios políticos. Le mandaron invitación para que estuviera presente en el acto. Y él solo también hablaba. No voy a ir. No, no le faltaba que voy a ir. No voy a ir nada. Y nadie le preguntaba, pero él solo se... No voy a ir. No voy a ir. Estos viejos ya medio mañosos. No voy a ir nada. Y llegó el día de la asunción del mando y no se aguantó. Se adobó como palorno y salió de tanques llenos para la pista. Y se fue. Se paró frente a la casa de gobierno del Chaco. Así de gente. En estos actos ustedes ya saben quiénes están. Los administrativos de la provincia. Los funcionarios que dejan la función pública. Los funcionarios que se van a hacer cargo a la función pública. Los del partido que han ganado las elecciones. Los de los otros partidos que han participado en la contienda electoral. Los que no son de ningún partido pero les interesa la política y van a ver cuáles son las propuestas del nuevo gobierno en el discurso de su mandatario. Y después los otros. Los que no son de nada y no les interesa nada tampoco pero como es feriado están ahí. Van para ver por si hay juegos artificiales que a veces son lindos. Pero no les importa quién sube, quién baja ni qué dijo ni qué nadie. En el medio de esa marea humana estaba don Pablo bien adobado. Y en un momento dado dijo el gobernador ese que está por subir ahí adentro es una torrante un vendido lo conozco bien yo del partido. Eso era como tirar cohete en un velorio. No quieran saber el revuelo que se armó. Y la gente empezó a darse vuelos y se armó el remolino y quién fue y quién fue y los que estaban al cohete esos que no tenían nada que perder porque no eran de nadie vieron la punta y la madeja del bochinche. Sabían que don Pablo arrancaba con media vuelta a maníjar y era un manijazo completo. completo. Muy bien don Pablo así se habla metalenoma muy bien. Es el estímulo que estaban necesitando para encontrar calor popular. Seguro que sí el gobernador es de flor de atorrante y flor de vendido lo compro por 100 pesos a la torrante ese. Y empezaron a darse cálese la boca borracho borracho será su abuela. Y chistaban del otro lado no me chiste que no soy lechuza metalenoma no les afloje no les dé no les dé cálce seguro que no les voy a dar y al vicegobernador lo compro por 50 con plata el bolsillo chico y me dan el vuelto. Muy bien don Pablo métale cálese la boca no me voy a callar métale don Pablo no se deje apabullar. Y ya no sabía a quién insultar porque no tenía la lista de los diputados. Así que siguió en escala jerárquica para abajo. Y al jefe de policía lo compro por 20 quinelero. y habrán pasado unos cinco minutos y aparecieron unos morochos de la custodia unos dobles pechugas que tenemos lo levantaron de acá abajo de los brazos y en el aire iba con las patitas en el aire y a guardarlo para que no se oside a don Pablo. Doña Sara la mujer también tenía su ascendencia popular pero no porque fuera la mujer del caudillo el pago sino porque ella tenía sus dotes propias ella era curandera cortaba el empacho por encargo tenía los dos poderes usted elegía lo medía con la cinta o le tiraba el cuerito las dos podía ella. Doña Sara le solía dar una noche cada mes a don Pablo para que retoce salga con unos partidos las bochas unos trucos y si se mamaba tenía como como religión no volver a la casa que duerma la muna afuera y que después volviera fresco el otro día pensó que era una de las tantas noches doña Sara ni soñó que el marido estaba preso la segunda tarde se sentó a preocupar porque don Pablo nunca estuvo dos tardes abuela y a la nochecita ya más afligida entró a recorrer los boliches donde era habitué don Pablo no había rastro don Pablo no estuvo no estuvo acá no anduvo entonces muy a disgusto doña Sara entró a recorrer las seccionales de comisaría y así llegó a la seccional primera y le dice al oficial de guardia dígame un señor todo arrugado con una cicatriz de este lado acá a la derecha como de un hachazo de apelativo Marconi de apellido Ramírez y le dice el oficial dice usted que es de él y claro ella no era la mujer la gente no era la esposa pero era la mujer de él en el término policial es concubina y es medio duro para una mujer que dedicó su vida a un hombre y le dijo un término que se suele usar para el lado litoral y dice yo soy la compañera de él ah la compañera y lo anda buscando a su compañero y le dice sí usted quiere saber dónde está su compañero y dice sí claro su compañero y si está ahí en la celda 3 y dice ¿por qué? porque el gracioso de su compañero el día de la asunción del mando del nuevo gobierno se mamó bien mamado gracias a Dios porque eso hay que destacarlo se paró frente a la casa de gobierno y entró a faltarle el respeto al nuevo gobierno a eso fue su marido a la plaza el otro día no para que sepa el gracioso de su compañero como usted le llama empezó a gritar delante de todo que él al gobernador lo compraba por 100 pesos que al vicegobernador lo compraba por 50 que al jefe de policía lo compraba por 20 señor ah por eso lo tienen al palo ah pero entonces lo van a tener que soltar y si quien lo dice yo que soy la mujer y lo conoce bien si mi marido siempre hace lo mismo se chupa y se pone a comprar porquería que no 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 Gracias por ver el video.